cómo puedo comenzar a hacerme responsable de mí misma yo creo que también igual el primer paso es ok ya identifique que no me estoy haciendo cargo de mí cómo puedo hacerlo es el segundo paso porque es cuando empiezas a buscar no digo yo de recomendarte porque incluso hasta a mí me ha servido a pesar del proceso ya medianamente avanzado que llevo en mi propia regulación yo he aprendido muchísimo de este entrenamiento y algo que yo te podría compartir de mi experiencia que he aprendido es que cuando tú aprendes a escucharte un poquito más a identificar tus emociones vas también logrando identificar tus propias necesidades de pronto cuando vivimos en este quiero construir la felicidad de alguien más o con alguien más me olvido también de cuáles son las cosas que a mí me hacen estar bien yo por ejemplo creo que acá no se alcanza a ver no pero tengo como unas como palabras que en este caso serían como valores que me ayudan a seguir como al día a día y esto tiene que ver con qué es lo importante para mí qué es lo que me da a mí como cierta energía aunque sea poca para seguir adelante porque de pronto no podemos y lo que decía no podemos ni evitar ni evadir ni reprimir que de pronto tenemos ciertos estados emocionales que nos causan apatía que no queremos hacer nada que no tenemos energía pero éste está íntimamente relacionado con la capacidad que tenemos de identificar nuestras emociones y luego el siguiente paso de identificar las emociones es cómo puedo generar este autocuidado entonces una vez que también aprendimos ahora en este entrenamiento que yo aprendí la parte de los esquemas la parte del modo evitativo del modo punitivo y de que hay una voz que yo lo asumo así no como estamos que siempre está diciendo híjole lo haces mal no ya no hagas en esto no para que no mejor no te levantes no mejor quédate aquí que haría un modo es sano que haría esa parte sana de ti y eso tiene que ver con la conexión del adulto sano o el modo el esquema del adulto sano si tú fueras una persona adulta tratando de cuidar a alguien más pequeña o más pequeño que tú que dirías cómo le ayudarías a transitar por ese proceso de oye claro es probablemente te sientes así por esta situación pero de problema vamos a identificar un poco las emociones vamos a qué quieres de comer que te hago de comer y si vas al súper que se te antoja empezar a tener como estos gestos cariñosos y compasivos contigo y ojo la compasión también es un concepto que se confunde mucho que de pronto se tergiversa mucho porque hemos tenido una idea de que la compasión es compadecerte no en realidad la compasión es como esta comprensión y autocuidado y auto cariño o bueno cariño cuidado si es compasión con alguien más pero la auto compasión tiene que ver con decir oye si es cierto lo acepto pero aquí estoy conmigo y qué requiero o sea requiero alimentarme mejor requiero comprarme algo que mucho tiempo había querido comprarme y que no me han comprado requiero a lo mejor una cremita un qué requiero yo para empezar a cuidarme y ese tipo de cositas te van ayudando a darte cuenta que te puedes hacer cargo de ti y que más ahora que ya estás en una etapa adulta quien te va a decir algo no y yo de pronto he dicho de pronto darse cuenta de eso de que estás tú para ti cuidarte a ti suele ser un impacto porque generalmente esperamos que alguien venga y nos cuide y nos apapache y nos diga vente chiquita vente chiquito yo te llevo yo te ayudo vente yo te cargo y cuando nos quedamos así como esperando y nos damos este golpazo con que nadie lo viene a hacer de verdad es que es algo muy impactante pero al mismo tiempo dices bueno si no hay nadie más no como el meme pues lo empiezas a hacer por ti y creo que es algo muy valioso cuando ya empiezas también este proceso tanto de autocuidado como de amor propio y es muy 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 responsable